vamos a calentar un poquito esta máquina esta máquina la van a cambiar vale va a traer unas sesiones mejores o mejor ya la mostraré vale pero van a traer varias máquinas mira ellas si no me equivoco es extensión nueva esta la quitan seguramente femoral sentado también otra me parece creo que extensiones unilateral también creo que también van a traer vamos a calentar un poquito a ver qué tal hace dos días me puse de ácido hialurónico en las rodillas el ácido hialurónico me infiltra en las rodillas y se recomienda 48 horas después poder entrenar es decir antes de 48 horas no vale aquí tenéis a la patria que le quedan dos semanas solo para competir está con descarga está con descarga de hidratos ya está muy sujita y para competir en wellness va a intentar conseguir una carrera profesional como veis ya bastante más finita más finita me quedan dos semanitas ya está pasando un poco mal capón y amigos la visita capón y recordar código junto de lamo la visita guapas la visita guapas la visita guapas este para el cuerpo más finita más finita más finita más. la visita guapas 2 las tą 6 por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si como se pone una patada eh niños. Le tiene un físico. Este tiene un físico. Veteoldá. Vete pa acá. Este chaval. ğ hay que reconocer que el tío se quita la camiseta y es espectacular y hoy para el seguidor de youtube de mi canal le voy a pedir un chaval con 24 años que tiene en su perfil, un chaval que no ha hecho, que está haciendo la cosa bien todo de forma natural, a ver si, pero es cierto que tiene buena genética, hay que reconocerlo, un chaval que tiene buena genética no nos vamos a engañar, pero está haciendo la cosa bien porque está teniendo fuerte y de momento está construyendo de forma natural, que es lo que se debe hacer de forma natural, poco a poco, los cimientos, el día de mañana os hablo con la galera, es cierto que la gente lo va a saber, es cierto, pero vamos a engañar, hay que entrar fuerte como entrenar el, no solo va a la genética, con la genética solo no, vale, me quita la camiseta, 24 años, mirad que línea, mirad que línea, mirad que línea, espectacular, espectacular, chaval, que el super free Instagram, ¿cómo tiene ese nombre? Patrick Astefi, Patrick Astefi, yo lo pongo luego, yo lo escribo y lo pongo ahí para que le sigáis en su Instagram, yo no tiene su Instagram ni el chaval, 24 años, tronco, va, dale, dale, yo luego lo pongo ahí para que le sigáis en Instagram, va, mira, 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 que brutal, tío, la cinturita, mira, tronco, eh, mítela, tío, 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 t Amigos, golpe de motivación para todos vosotros, ¿vale? Todos los jóvenes, ¿vale? Poquito a poquito, trabajando, disfrutando el camino. Chavo con 24 años, ¿vale? Viene aquí. Lo que más le valoro, para los otros son los principios y valores que me demuestra cuando me escribo en Instagram, en algunas historias. Le decís, Robert Tronco, una serie de cosas que me escribes de corazón. Tronco, hay que agradecer, tío. A todos nos gustan esas cosas, ¿eh? Lo dice de corazón, lo sé. Para la admiración que tiene mi persona. Pero hay que reconocer, tío. Un físico espectacular. La cosa que llamada por su nombre. Un físico espectacular. Esto hay que seguir. Hay que seguir entrenando. Hay que ir sufriendo, que antes estaban ahí gritando, porque los he visto. Hay que seguir. Esto no creces solo, ¿vale? No creces solo, ¿eh? Así que venga, a continuar. Va, vamos. Segunda, vamos. Voy a ir. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La noto súper bien. ¿Vale? Cosas importantes para que apuntéis ahí. ¿Vale? Información valiosa. ¿Por qué digo valiosa? Porque la he puesto en práctica con mi cuerpo físico. No hay cosa mejor que poner las cosas en práctica en tu cuerpo físico. Y eso hace y yo te pueda decir. ¿Esto funciona o no funciona? Si tú lo has leído, a lo mejor está muy bien. Pero no la he puesto en práctica en tu cuerpo físico. Entonces queda un poquito el margen ahí de decir. Vamos a ver. Yo lo he puesto en práctica en mi cuerpo físico. Infiltración. Ácido y abrónico de las rodillas. Funciona. Evitamos el desgaste de articulación. Funciona. ¿Vale? Yo llegué hace cinco años con molestias en las rodillas. Porque había un desgaste de tantos años. Estaban bien, pero había un desgaste. Me infiltran una vez al año. Mano de santo. PRP. Plan más rico en plaquetas. Hombro. Muy bien. Pero unido ácido y abrónico. Hay diferentes productos. A mí me infiltran. Va bonito. O va. Es claro. Con ácido y abrónico. Es mejor. Y el teomotólogo que me infiltra. Aboga por una evasión en el hombro. Y no varias. Primero, porque es un compuesto más completo que otros que se muestran por ahí. Es simplemente PRP. Lleva ácido y abrónico. Y es más completo. Y es más completo. Y porque si hay varias infiltraciones para que se pueda provocar una infección. O sea, varias evasiones que se dicen. O autoinfiltran. Por lo cual. Las dos cosas. Ácido y abrónico en la rodilla. Perfecto. Lo digo porque hace poco en Instagram escribió un chico. Me dijo, come. He visto que te han puesto ácido y abrónico en las rodillas. A mí me lo habían recomendado, pero dudaba. No sabía lo que hacer. Pero si te he visto a ti. Debe ser que es duero. Y me lo escribió. Por eso lo estoy contando. Porque me ha venido a la cabeza. Me ha venido a la cabeza por un chico de Instagram. Que me ha escrito hace poco un mensaje en Instagram. Y el PRP del Plan Madrid con Paqueta. Repito. Lo he hecho solo una vez. Y es bueno que lo haga cada año de manera recordatorio. El único problema del PRP es costoso. Es una pasta. Van en 800. Es 800 pavos. 400 y 400. El único. Porque merece la pena. Yo fui. Yo tengo desgaste de articulación. Falta de elasticidad. Y al principio no notas nada. Porque es un producto que. Digamos que hace un efecto natural. Es decir. Con tu cuerpo. Vas a hacer un efecto natural. De protección. De lubricación. De articulación. Por lo cual lleva un proceso más lento. ¿No? A los tres meses empiezas a notar la efectividad. Y yo lo noté a partir de unos meses. Que monte. Que voy mucho mejor. Por lo cual en breve me tocará otra vez. Ponerlo. Ya te digo. El único problema es que el PRP es costoso. Es caro. Pero es efectivo. Es lo mejor. Para el desgaste de articulación. De los hombros. Me lo he puesto yo. Vale. Información valiosa. Repito. Para algunos que tengáis. Desgaste de articulación. O desgaste de rodilla. Actividad de articulación. Actividad de articulación. Y PRP. Vale. Es una manera. Está más rica en paquetas. Pero mirad. Cuál. El quirórdico. Lleva ácido olorico. Es más completo. Y repito. El trauma que a mí. Me lo pone. Me dice que. Solo aboga por una vez. Y que eso trabaje solo. Una vez al año. Que eso trabaje. Que eso vaya haciendo efecto. Una evasión sola. Vale. Que eso funcione. También puede depender un poquito. Dependiendo del desgaste de cada uno. En mi caso. Me han dicho. Una vez al año va bien. Vale. No abogan. Por muchas infiltraciones. O varias. En un año. Por eso. Puede provocar infección. El prefiere. Una evasión. Y que eso vaya trabajando. Vaya funcionando. Y por qué no lo digo. Porque si que hay mucha gente. Que estáis. Que estáis molestas. Que estáis. Que estáis deprimidas. Que estáis. Que estáis. Decaidas. Por molestias. No sabes lo que hacéis. No sabes. Que camino coger. Y esto te ayuda muchísimo. Para continuar. Tu camino con las pesas. Te ayuda muchísimo. Estas dos cosas. Vale. Amigos. Eh. Un poquito más. Me quedan dos series. Las voy a hacer. ¿Por qué? Porque esta realidad no parité. ¿Vale? Que yo tengo haciendo entrenamiento completo. Para saber y sentir. Y saber que siento con este entrenamiento completo. No solo para enseñaros a vosotros. Alguna serie. No, no. Para hacerlo yo. Y saber que yo lo he hecho. Y saber la efectividad. Y lo que se siente. Cuando se hace un entrenamiento de este tipo. ¿Vale? Y así que siento orgulloso. Y puedo mirar a la gente. Mirar de cara a cara. A los ojos. Porque yo lo he hecho. Porque yo he tenido el valor de hacerlo. No he cogido y dicho. Bueno. Cuando yo he grabado el vídeo. Me voy. Yo no soy así. Ya lo sabéis. Porque me seguí desde hace muchos años. En el canal. Yo soy. Los que tengo un entrenamiento. Y eso. Lo que me hace. Ser seguro de mi mismo. Y me da la gente a los ojos. Y no quiero esconderme por nada. Ni me escondo en las esquinas. Ni por ningún lado. Voy de frente. Ando de frente. Porque me siento orgulloso. Porque no escondo nada. Porque me siento orgulloso de quien soy. Fuerte abrazo. Estamos en Ginasio Antártida. No cualquier gimnasio. Ginasio Antártida. Ok. Si queréis disfrutar. Un buen entrenamiento. Unas buenas situaciones. Una buena maquinaria. Este es el script, amigos. Nos vemos otro día. Fuerte abrazo. Os quiero. Chao. 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 Ya no responde tío, no puedo No puedo, tengo las patas así hinchadas 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 Gracias por ver el video.